Paisaje dorado, de Osamu Dasai. Junto a la costa hay un roble verde, y atada a su tronco, una fina cadena de oro. Pushkin. Nunca fui un chico demasiado agradable. Le di muchos quebraderos de cabeza a nuestras criadas. La torpeza era algo que no podía soportar en la gente, y especialmente era duro con las sirvientas más obtusas. O'Key era una de ellas. Antes de terminar de pelar una manzana, se paraba dos o tres veces con el cuchillo en la mano, la fruta en la otra, y miraba absorta al vacío, soñando despierta con quién sabe qué. Habría seguido indefinidamente con sus ensoñaciones, a menos que una voz severa la despertara. Al verla, me preguntaba si acaso no era corta. A menudo la pillaba en la cocina sin hacer nada, simplemente allí plantada. Debido a mi carácter, me resultaba molesto, casi escandaloso, verla de esa guisa. Y aún hoy me recorre la espalda un escalofrío de arrepentimiento, cada vez que recuerdo el aire de persona mayor que adoptaba cuando le gritaba, —¡Ok, el día es muy corto! En una ocasión la llamé a mi cuarto y le mostré un libro ilustrado en el que se veían cientos de soldados en formación, unos a caballo, otros portando estandartes, otros con sus armas al hombro. Le di unas tijeras para que los recortase. Cumplir con el encargo le llevó de la mañana a la noche y ni siquiera se detuvo para almorzar. Tenía que recortar unas treinta figuras y el resultado fue tal desastre. El general con la mitad de la barba, soldados de infantería con manos como zarpas de oso, todos ellos salpicados de gotitas porque era verano y ok, tenía tendencia a sudar, que, después de gritarle y reprenderle por cada cosa que había hecho mal, perdí los nervios y le di una patada. Estaba sentada en el suelo. Yo estaba seguro de que la había golpeado a la altura de los hombros, pero se llevó la mano a la mejilla derecha y rompió a llorar. Entre sollozos, con una voz rota transformada en un gemido, dijo que ni siquiera sus padres se habían atrevido nunca a pisotearle la cara y que se acordaría de eso durante el resto de su vida. Aquella era una época, debo admitirlo, en la que, a mi pesar, me sentía y me comportaba como un monstruo. Ser consciente de ello no me impidió seguir atormentándola. Tenía la impresión de que aquella era mi misión en la vida. No tenía paciencia con la gente ignorante y lerda. Es simple. Es un rasgo de mi carácter que, de alguna forma, me acompaña todavía hasta hoy. Hace dos años, mi familia me repudió. De la noche a la mañana me vi empujado a la pobreza. Condenado a deambular por las calles, a implorar ayuda en distintos lugares, incapaz de mantenerme con vida de un día para otro. Justo en el momento en que pensaba que sería capaz de salir adelante gracias a la escritura, me vine abajo por una grave enfermedad. La compasión de algunas personas me dio la oportunidad de alquilar una pequeña casa en Funabashi, en Chiba, junto a un mar enlodado. Allí pasé el verano, solo y convaleciente. Batallaba todas las noches con una enfermedad que dejaba mi ropa literalmente empapada en sudor y me veía obligado a seguir adelante con el trabajo. El frío vaso de leche que tomaba por las mañanas era lo único que me proporcionaba cierta alegría de vivir. Mi angustia y extenuación eran tales que las adelfas florecidas en un rincón del jardín se me antojaban lenguas de fuego parpadeantes. Fue en aquella época cuando llamó a mi puerta un policía enjuto de unos cuarenta años y escasa estatura. Hacía la ronda para el censo. Leyó detenidamente mi nombre en su registro y después observó mi cara sin afeitar. Con un fuerte acento del norte dijo ¿Cómo? Es usted el chico del señor Tsushima ¿no es cierto? Soy yo le contesté un tanto insolente ¿Y usted es? El semblante del policía se contrajo en una sonrisa tan desproporcionada que parecía dolerle. Bueno probablemente no se acuerda de mí ya han pasado veinte años pero yo estaba a cargo de una caballeriza en Kanagi. Kanagi es el pueblo donde nací. Como puede comprobar he caído muy bajo dije sin esforzarme siquiera en parecer amable. Nada de eso replicó él sin perder la compostura. Ahora es usted escritor eso es lo que yo llamo a hacer algo útil de uno mismo. Ahora sí le devolví una sonrisa irónica. Por cierto dijo bajando el tono de voz ligeramente ok siempre me está hablando de usted ok al principio no caí en la cuenta ok sí me imagino que la habrá olvidado servía en casa de su familia en ese instante la recordé de mis labios se escapó un gemido todavía inclinado frente a él agaché la cabeza y mis pensamientos volvieron veinte años atrás a las perversidades que infligí sin piedad a aquella torpe muchacha a duras penas era capaz de disimular ante aquel hombre la vergüenza que sentía es feliz levanté la cabeza y escupí mi estúpida pregunta con la sonrisa cobarde de un criminal acusado sí desde luego ahora todo va bien supongo contestó él con ademán amigable y despreocupado sudaba por la frente y se limpiaba con un pañuelo verá si no le importa me gustaría traerla en alguna ocasión para que presente sus respetos como es debido al escucharlo di tal respingo que casi salí volando por los cielos no 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 es necesario tartamudeé como pude mientras me estremecía mortificado mi hijo trabaja aquí en la estación continuó el policía alegremente es el mayor después hay otro chico más y dos chicas la pequeña tiene ocho años y ha comenzado este curso en la escuela primaria por eso podemos tomarnos al fin un pequeño respiro no ha sido fácil para nosotros pero déjeme decirle que hay algo distinto en una mujer que ha aprendido a comportarse como es debido en una familia como la suya se sonrojó ligeramente y después regresó su sonrisa estamos realmente en deuda con usted como ya le he dicho ok siempre lo tiene en mente la traeré en mi próximo día libre su expresión cambió y mudó a un gesto súbitamente serio está bien no le molesto más cuídese tres días después más preocupado por las estrechezas financieras que por el trabajo me sentí incapaz de seguir sentado por más tiempo y agarré mi bastón de bambú con la intención de salir a dar un paseo por la orilla del mar al abrir la puerta de la calle me vi enfrentado a tres figuras dispuestas con remilgo como si posaran para una foto de familia la madre y el padre vestidos con sendas yucatas y la niña con un vestido rojo la madre por supuesto era ok me dirigí a ellos con un tono de voz tan alto y airado que incluso yo mismo me asusté vaya así que han venido lo siento muchísimo pero les ruego que vuelvan otro día tengo asuntos que atender y me disponía a salir en este mismo instante ok se había convertido en una ama de casa de mediana edad y había ganado cierto refinamiento su hija de ocho años que era su viva imagen cuando servía en nuestra casa me miraba con expresión vacía con ojos ausentes y nublados sentí lástima pero me precipité hacia la orilla del mar antes de que ok tuviera oportunidad siquiera de hablar empecé a aporrear las malas hierbas con el bastón de bambú y no me giré ni en una sola ocasión para mirar atrás caminé a grandes zancadas por el camino que lleva hasta la ciudad ¿qué hice una vez allí? mirar los carteles colgados en las marquesinas de los cines contemplar los escaparates chasquear la lengua y tratar de sacudirme de encima aquella voz que me susurraba al oído y me decía has perdido caminé sin rumbo fijo alrededor de media hora y después emprendí el camino de regreso a casa llegué de nuevo a la orilla del mar y me detuve de golpe asistí a una escena de paz y armonía que se desarrollaba frente a mí ok su marido y su hija se afanaban tirando piedras al mar y reían despreocupados podía escuchar sus voces a lo lejos te lo digo yo dijo el policía mientras lanzaba una piedra parece un joven inteligente llegará a ser alguien acuérdate de mis palabras por supuesto que lo es contestó ok con una voz clara y satisfecha ya de niño había algo diferente en él siempre tan atento y amable incluso con el servicio no pude contener las lágrimas la feroz agitación que me atenazaba se diluyó dulcemente en el llanto has perdido me dije y me alegré por ello no podía haber sido de otra manera esa victoria suya iluminaba el camino que debía seguir mañana gracias por tu tiempo espero que te haya gustado si es así dale like y compártelo en tus redes sociales y si quieres estar al tanto de cuando suba más audiolibros dale a suscribir un abrazo y hasta la próxima y hasta la próxima